Choferes de camiones urbanos de distintas rutas de Acapulco bloquearon por varias horas un carril de la costera este fin de semana, a la altura del Asta Bandera, para exigir a los tres órdenes de gobierno más seguridad y freno a los asesinatos de sus compañeros. Desde las 11 de la mañana del sábado hasta las 13 horas, permanecieron en protesta. Al lugar llegó el director de Transporte y Vialidad del Estado, Arturo Salinas, a fin de desactivar la inconformidad. Aquí tenemos que ver por ustedes, aquí está el ayuntamiento. Sí, ustedes nos dicen desalógenos, nos hablamos, ya nos hicieron tontos, no nos dejan hablar, no nos escuchan. Escúchame, ustedes tienen que vigilar también que se les da atención y se toman en cuenta los acuerdos y se respeten los acuerdos que se están tomando. Pero la atención que nos da usted ahorita nomás es hablar con nosotros, no nos resuelve ya después. Por eso, me voy a esperar a que vengan para que se resuelva, voy a esperar a que vengan para que se resuelva. Tras el diálogo con las autoridades, los choferes decidieron retirar su bloqueo que afectó la circulación vehicular sobre esa vía turística. Con información de Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.